Buenas a todos Como podéis ver, volvemos Vuelve Gungleer Games a grabar vídeos Vuelven las guías narradas Aunque seguramente habrá gente a la que no les guste Y vuelvo yo, Arpiman Como veis, nuestra primera vídeo guía en esta nueva etapa Por así decirlo Va a ser The Witcher Ahora vamos a ver la intro Bastante chula Se llamaba Geralt de Rivia Hojazos Era brujo Un cazador de monstruos profesional Un contrato peculiar Eliminar la maldición que sufría la dejan un rey Bastaba con pasar la noche con ella Del crepúsculo al amanecer Por desgracia ella era una bestia mortífera Una estrije El traidor responsable de la maldición se convirtió en el cebo Chupito bueno Ahí galeo está Hostia garrafón ¿Qué es el cajón? O sea, me aliento de la maldición se convirtió en la calle Y no es un rey No es un rey Y no es un rey No es un rey No es un rey o sea que una señorita este en un sarcófago tampoco es muy interesante digamos seguro que es un bichardo venga y no se parten las piernas papá siento entonces pero los que ya estáis acostumbrados a escuchar guías narradas por mi sabéis que todo eso cada dos por tres es lo que tiene que la muerte me persiga la muerte me persigue y pues para empezar ya el arma está tratando muy bien a la señorita le está pegando cada esta cuanta de hostias pirueta extraña no se le para ay que me has encadenado truán que me vas a hacer no se le pongo a hacer bien no se le pongo a hacer bien ¡Vamos! Joder, agilidad extrema. Solo hago yo y me habría abierto la cabeza ahí en 10 segundos. ¡Te vas a comer un piñazo de lo bueno! ¡Pimba! ¡Pimba! Y no hace parte de las piernas. ¡Vamos! ¡Los chicos! ¡Vamos! 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 Un relojito para no perder el sueño, se supone que es el minúsculo reloj que dura toda la noche. Es muy creíble. Lo que habría dicho es que tiene que llevar un reloj con una saca de tres toneladas de arena para durar toda la noche, pero bueno. Vamos a creernos que así que así funciona. ¿Qué pasa, moza? ¿Qué pasa, moza? Unas buenas. El brujo tuvo éxito, eliminó la maldición y se hizo célebre. El mundo cambió con la llegada de la gran guerra, la era de la espada y del hacha, la hora del desprecio. Geralt de Rivia desapareció y prácticamente pasó al olvido, pero esa es otra historia. O sea, básicamente nos están diciendo que el tío se pierde, así que entonces, ¿para qué mierda vamos a jugar? ¿Para qué vamos a jugar entonces? Bueno, aquí van a llegar las sorpresitas ahora. La primera es que, como habéis visto en nuestros vídeos anteriores, la mayoría tampoco es que fuesen de una calidad extrema, o sea, tenían una calidad buena, pero no la mejor posible. Pues eso ahora ha cambiado porque hemos estado de parón porque hemos actualizado nuestras máquinas, y como podéis ver, ahora ya vamos a jugar con todo en lo máximo posible. O sea, HD total, la mejor calidad. Empezamos nueva partida, el juego normal. Vamos a jugar en dificultad media. O sea, fácil es muy fácil. Y difícil, no es tan difícil, pero como los matarían en más de una ocasión, eso alargaría mucho la guía. Así que vamos a jugar en dificultad media. Y, eh... A ver, un momento que vea esto. Vale, jugaremos con teclado y ratón. Porque la cámara está más cercana y es más fácil de jugar. O sea, para los más puristas, lo mejor es jugar con ratón. Porque la cámara está, o sea, más alejada. Y es como jugar un juego de rol clásico, tipo Baldur's Gate, pero con mejores gráficos y tal. En teoría, el único cambio es la cámara. No, 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 no. Aquí veis una ranita saltando. Que más que una rana parece un dibujo extraño. La guerra entre los reinos del norte y el imperio de Nilfgaard acabó con miles de vidas. El hambre y la peste arrasaron con todo y no se sabe. Acabaron con miles de vidas y luego no se sabe cuánta gente murió. Bien. ¿Dónde está Puchip? Digo, había pasado con los brujos. Las montañas azules al norte de Kaedwen. Año 1270. Cinco años antes de la Gran Guerra. ¡Ay, que me sigue algo! ¡Ay, abas!! ¡Ay, abas 22 Rositas! ¡Ay, abas 22! ¡Ay, abu... Ay, abas 23! ¡Ay, abas 22! Arrasа para Panzer! ¡AM, abas 24! ¡Ay abas 23! ¡Ay, abas 23! ¡Ay, abas 24. ¡Ay, abas 24! ¡Ay, abas 24! Ay, abas 34 é de laidad. ¡Ay! ¡Ay, abas 24! 100 o 6. ¡Ay, abas 25! o 11 gotes 15,000 otras 15,000 a 12h,00 108 o 17h! Año, un supo 900 de po토 ache 2 horas, También puedo ir diciéndoos que si queréis hacer recomendaciones de juegos para que hagamos guías, si queréis estar bienvenido, o sea... Guau, está muy guapa la escena de esta. En el castillo algunas obras me vendían bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya voy, jefe! Se acerca vuestro fin, brujos. Disfrutad mientras podáis. ¡Muy mal! ¡No has parado! No hago más que repetirlo. Después de la pirueta siempre se hace una parada cruzada. ¡Siempre! Apenas han pasado dos días desde que te encontraron. Tú has conseguido que me recupere. Gracias, Triss. ¿Te acuerdas de algo? No de mucho. Mira, conozco los movimientos. Pirueta, parada, tajo... No puedo explicarlo, pero siento un vínculo entre nosotros. Sé que eras importante. ¡Geral, nosotros! ¡Ah! Momento, intuición. Algo va mal. He de pensármelo. Lo recuperaremos. El tiempo va despacio en caer Morden. ¡Ha funcionado! No está mal.